Música Estamos en estos momentos en las instalaciones de Mapa Chancay Vamos a conversar y dialogar en breves instantes con el ingeniero Pedro Villegas A raíz de que Mapa quiere recalcar, comunicar a la población en general Y principalmente a los usuarios de Mapa Chancay Que el servicio de agua es exclusivo de los usuarios Y que no se puede estar dando este servicio a los vecinos Si bien es cierto que se puede cerrar el servicio por las penalidades que se estén cometiendo Hay que comunicar a la población de que no hagan mal uso del servicio Pierde al mes ingeniero De acuerdo a los estudios que se han realizado El agua no facturada acá en Chancay es más del 50% Lo que para una empresa es una pérdida muy grande Entonces exclusivamente por eso que ustedes han visto que A raíz de esto el mes pasado se han estado poniendo micro medidores Una zona del bulevar de Chancay que creo que es la parte inicial de este proyecto De poderlo hacer a nivel de todo el distrito de Chancay Pero lo están haciendo de forma sectorizada, paso a paso Así es y justamente ese es el primer paso que estamos dando Para reducir la pérdida que se genera en todo Chancay Porque al tener micro medidores vamos a tener un mejor control De las fugas internas que puedan haber en las casas Ahora en el tema de los que no tienen medidor Se va a hacer un recorrido por todas las avenidas Por todos los centros poblados para ver que no se haga mal uso de eso Ya se pueden estar haciendo clandestinaje de servicios Riego indiscriminado del agua Y otros que puedan afectar el consumo en sí Se ve el grado de lo que se esté realizando Porque ahí van desde leves a graves Dependiendo de ese grado se van las múltiples Pueden ser desde 100 soles hasta 500 soles Esa es una infracción grave ya que el uso solamente es exclusivo para consumo humano No es porque el agua es tratada y ese tratamiento tiene un costo El agua para construcción puede ser agua no tratada Directamente del río o de las acequias o de otro tipo El pozo mismo puede ser Pero no puede ser agua tratada Háganme entender usted ingeniero por ejemplo que si hay una persona por ejemplo que está construyendo su casa Y va a usar agua del mismo medidor del mismo domicilio O sea sin pedirle al vecino Eso tampoco se puede hacer Tampoco se puede hacer porque justamente en ese aspecto se puede comprar agua en cisterna Que los traen de los ríos y con eso va a hacer la construcción O en todo su defecto también ponerle un medidor y pagar de acuerdo a su consumo Porque el agua para una construcción es mucho más para el uso de una vivienda Medidores, ¿cómo va el avance? Hemos visto que en Google Bar ya se han puesto los micro medidores ¿Cómo está esa situación? ¿Se sigue avanzando o se sigue todavía los desplazos? Sí, en el transcurso de las próximas semanas se van a hacer nuevas instalaciones de medidores Pero ya para la parte más alta de la plaza de armas Igual también se van a poner cerca de 50 medidores Ya para a partir del 4 de julio ¿La resistencia o no es resistencia de parte del público usuario? ¿Cómo está en estos momentos la situación? Porque años atrás cuando se querían poner los medidores La resistencia ha sido fuerte En este mes no hemos tenido ninguna resistencia Al contrario, estamos asistiendo a todos los usuarios En el tema de sus fugas internas que puedan tener Periódicamente estamos haciendo la revisión de sus consumos Y a raíz de eso tenemos dos meses para poder resolver todo ese tema Dejar todas las conexiones que tengan alguna fuga reparadas Y que no afecte eso en su consumo Cuando ya empiece a facturarse el depurado de su consumo Ha tenido en algunos casos mucha problemática en diversos puntos Con atoros de desagüe, con mal uso del agua ¿Qué consejos le podemos dar a los usuarios que tienen estos servicios Y que en cierta medida no lo usan adecuadamente? Sí, revisar periódicamente sus instalaciones internas Mayormente de noche Porque mayormente de noche hay más presión de agua Y en el tema del alcandereado Pues bueno, no arrojar residuos sólidos Porque el desagüe no es para residuos sólidos Solamente son para desechos propios No se entiende a ver los residuos sólidos A ver, mucha gente A veces creen que el baño prácticamente O en la zona de desagüe Es una zona donde puedo votar Por ejemplo, si mi mascotita se murió Lo voto ahí Si voto la trazada Voto la ropa Voto muchas cosas ¿No? Y hemos visto, por ejemplo, grandes atoros en el distrito Claro Muchas veces las personas arrojan bolsas A veces animales muertos Plumas de pollos también se han encontrado Incluso hasta piedras en muchos aspectos Y eso no es dable para el alcandereado El alcandereado solamente es para uso De los desechos propios de una vivienda Entonces la población en general Es que el agua potable Es individual para cada domicilio Que no se tiene que compartir Porque hay una multa Hay tanto infracciones leves Como infracciones graves Recalcarle ellos a la población en general Especialmente a los usuarios de Mapa Chancay Y el tema de la sanción ¿Ya hay personas que han sido sancionadas o no? Sí, ha habido ya personas que han sido sancionadas Ya se les ha notificado Incluso ya en sus recibos Viene ya detallada la multa ¿La multa o pide infraccionamiento? Fraccionamiento más que todo Porque a veces son infracciones graves Que hacen, ¿no? Entonces se pide infracciones menos Una infracción leve se considera mayormente Cuando hace uso del riego indiscriminado De un jardín, por ejemplo Eso puede ser conllevado Solamente a hacer el cierre del servicio Hasta que la persona tenga ¿Multa leve? Sí, cuando es una multa leve No tiene multa Solamente es cierre drástico del servicio Hasta que la persona tome conciencia de esto, ¿no? Una infracción grave ya puede ser Ya un clandestinaje del servicio Donde esté derivando agua Hacia otra, puede ser Una construcción clandestina O una conexión que no está registrada En el sistema, ¿no? Entonces eso se considera una infracción grave Eso ya conlleva una multa De entre 100 a 500 soles Dependiendo de la gravedad ¡Gracias! ¡Gracias!